Mi hija hace dos años que no sabemos dónde está y solamente el asesino sabe dónde está mi hija y tiene el derecho a no declarar y yo como madre no tengo ningún derecho. ¿Qué derecho tengo yo? Así que traigo esta propuesta para un cambio de ley porque ya no solamente yo, sino España entera necesita esto, necesitamos proteger a nuestros hijos y aunque no haya cuerpo tiene que haber mucho más delito todavía. Y yo como madre de Marta Calvo Burón esto lo voy a llevar para adelante, me cueste mi vida entera. Desde Vox nos unimos al dolor de esta madre y también nos unimos a ella en su reclamación de penas más firmes para las personas que cometen estos terribles crímenes, especialmente para los que ocultan información y el cadáver de la víctima.